Para todos ustedes Queremos despedirnos de la mejor manera Hasta un próximo encuentro Que Dios los bendiga Y quiero que... a ver Llévame contigo Aunque Si en mi tu mayor Quiero que venga el ser Como es el puñado de amor ¡Ve! 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 ¡Chao! ¡Ve! 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 Cuéntame conmigo Aunque tengas que sentir dolor Sin mi tu mayor Quiero que diga Que se donde se murió de amor Llévame Contigo No tengas que solo por tu amor Tense en mi tu mayor Quiero que diga Que se donde se murió de amor Y nos vamos Hasta el día con la de estudio Chau, chau, chau